¿Qué es la medida de separación? Bueno, las familias pueden saber dónde están porque las medidas excepcionales, ellos se notifican de la medida. Es decir, que la familia conoce la razón por la cual se toma la medida de separación y conoce el destino que se le da al niño, niña o adolescente. Nosotros tenemos plazos fijados por ley. Nosotros por ley provincial no podemos excedernos de un año y medio para tratar de resolver esa situación. Entonces, yendo a tu pregunta, cuando se toma la medida de separación, que como decíamos es una medida extrema, para decirlo en número, nosotros tenemos en toda la provincia 500 chicos separados de su grupo familiar. Son pocos en relación a la población infantil. Afortunadamente, la gran mayoría de nuestros niños viven con sus familias. Cuando se toma esa medida extrema por la complejidad, nosotros tenemos que permitir que durante ese año y medio el chico se encuentre en un lugar contenido y acompañado. ¿Cuáles son esos lugares? Son básicamente tres posibilidades. Una posibilidad es la familia ampliada, la primera que nos pide la ley. Quiere decir que cuando la subsecretaría define que hay un caso en donde se debe separar al niño, lo primero que hay que hacer es buscar si una abuela, un tío, una hermana mayor los puede contener, los puede cuidar y está dispuesto a acompañarlos hasta que se resuelva la situación con los progenitores. La segunda opción, o la segunda y la tercera opción, son instituciones. Una se llama hogares, que son las instituciones que ustedes conocen. Nosotros aquí tenemos organizaciones de la sociedad civil que trabajan muy bien. Tenemos el hogar Doña Pina, quien reconquista. Tenemos la casa de Musi en Avellaneda. Que realmente nosotros valoramos que son instituciones que tienen mucho prestigio, son valoradas por la comunidad y estamos trabajando para fortalecerla. Por eso los vamos a visitar. La tercera opción, y no hay más, honesta solamente, donde puede estar el chico permaneciendo hasta que se resuelva la situación, es la familia solidaria. Hay un programa provincial, que es el programa Familias Solidarias, que es un programa complementario a los hogares, en donde nosotros tenemos un registro de familias que voluntariamente se proponen contener a esos chicos, pero no es una familia cualquiera, es una familia que está siendo monitoreada por la Subsecretaría de Niñez, que además recibe un aporte de la Subsecretaría de Niñez para que pueda cuidar al chico. Así que estas son las posibilidades. No hay una posibilidad de que no se sepa dónde está un niño, porque, insisto, los casos son pocos, están todos registrados, cada niño tiene un legajo, por lo tanto hay una situación de transparencia en la gestión que la puede comprobar el juez, que la pueden comprobar los equipos locales, que la puede, por supuesto, ir monitoreando nuestro equipo de la Subsecretaría, y que básicamente cada situación individual, como es cuando hay un caso judicial, se puede pedir vista del expediente y del legajo para saber cómo evoluciona la cuestión. Así que este es el tema, es complejo, pero nos parece que es importante que la sociedad lo conozca.